Luis Dualli, gran promesa de la escalada, ha fallecido a los 16 años tras sufrir un accidente Mientras entrenaba en el alcantilado de Lisette en Francia La joven se encontraba realizando una aproximación al sector de escalada Sampancras junto a un grupo de amigos Según ha informado medios locales, la deportista resbaló y cayó por un desnivel de unos 150 metros Las autoridades francesas ya han iniciado las correspondientes investigaciones Luz era una atleta muy prometedora, tenía todo el futuro por delante Se lamentaba Pierre Nery, director técnico de la Federación Francesa de Montaña y Escalada La Federación Internacional también ha expresado sus condolencias y ha publicado un video en memoria de la joven escaladora Dualli había ganado en el año 2019 el Campeonato Mundial Juvenil de Escalada en Arco di Trento, en Italia También ese año debutó en la Copa del Mundo Absoluta con un quinto puesto en la prueba de bail Estados Unidos ¡Adiós!